... Soñaba con ser escritora desde pequeñaja. Era la mejor forma de divertirme. No teníamos tampoco muchos recursos para entonces. A mí me gustaba mucho escribir, eso sí. Desde que era pequeña. Yo me acuerdo que escribía cuentos y se los contaba luego a mis hermanos. Mi necesidad de contar cosas la tengo desde hace mucho tiempo. De escribirlas y ponerlas por escrito, pues no sé, más tarde supongo. Uno de mis primeros recuerdos es la casa toda llena de libros con un montón de estanterías. Yo siempre tuve el sueño de algún día llegar a escribir y que mi libro estuviera también en las estanterías de casa de mis padres. Se puede escribir desde la experiencia, desde la observación o desde la imaginación. Diría que me muevo entre un realismo un poco mágico. Creo que es eso, el temor a que las cosas cambien puede ser un poco el hilo que vaya cosiendo mi obra y que vaya agrupando el libro tal libro. Lo que yo trato de mostrar en mis relatos o en mis novelas es cómo la realidad se puede desconocer profundamente y puede convertirse en algo muy persecutorio. Y es, como digo, un fantasma. Los fantasmas son muy buenos para los escritores. Nunca he sentido miedo, aunque siempre he sabido desde el primero que eso entrañaba un riesgo, un riesgo cierto. Y de hecho, desde que se publicó El árbol y las nueces vivo con la escolta policial. Fui jugada por Advenediza y yo creo que también por ser mujer. Mi primer libro es una novela que habla sobre el mundo de las mujeres. La verdad es que me ha costado mucho luchar contra el cliché de la niña pija que escribe. Todos los escritores verdaderos que conozco tienen algo, algo que quieren cambiar, un deseo de que las cosas sean de otra manera y no como son, que es la diferencia entre alguien que escribe bien y un escritor. Bueno, en todos los ámbitos hay envidias y puñaladas traperas y desde luego la literatura no es ninguna excepción en ese sentido. Creo que hace falta una novela que hable de maternidad y hace falta que la escriba una mujer. Entonces, ¿eso qué será? ¿Literatura femenina? Tal vez. Yo diría que sí hay una literatura femenina, pero lo interesante es que no es patrimonio exclusivo de las mujeres. Hay muchos autores, hombres, que están escribiendo de ese mundo que se ha llamado mundo femenino y que no es más que el mundo de la intimidad. Creo que en mi caso, al ser mujer, busco identificarme con otras autoras que han estado antes que yo o que están escribiendo al mismo tiempo. Yo no sé contar lo que no he vivido, lo que no he experimentado, lo que no creo y lo que no siento. Por eso yo escribo generalmente desde la perspectiva de una mujer. Me pongo en la piel de una mujer porque me resulta muy difícil ponerme en la piel de un hombre. Poder mirar el mundo desde allí, desde la otra orilla, poder mirarnos a nosotras las mujeres, poder mirar la relación hombre-hombre, la amistad. Solo te puedo decir que esta pregunta me toca bastante las pelotas y contrapregunto. ¿A cuántos escritores le hacéis esta pregunta? Quizá no haya oficio peor que este de tener hijos y dejarlos expuestos como en la nieve para que la gente los pisotee. Si un día tengo un hijo escritor, decirle que no corra, que no corra como su madre y que a escribir se aprende escribiendo y que el día que des el primer paso y te muestre que lo hagas con la seguridad de que aquello es una maravilla. Uno se pasa muchos años escribiendo para nadie, escribiendo para él, escribiendo para un lector implícito, ideal y soñando con publicar. Cuando finalmente llega esto es como uno se lo imagina, es como un sueño. Al final la única puerta que hay es la constancia, la vocación y una determinación muy firme de querer escribir, que es lo más difícil. Cuando llevas muchos años escribiendo para que al día siguiente se envuelva el pescado con lo que has escrito, tienes una cierta necesidad de perpetuarte. Yo me considero una persona muy afortunada porque las dos grandes pasiones que he tenido desde pequeña, que son la historia y la literatura, las he podido conjugar y considero que he tenido muchísima suerte en esta vida. Es lo mejor de escribir, que lo haces no porque te pagan, lo haces porque te da la gana. Sí que puedo decir que muchas cosas de las que he leído, de las más hermosas cosas que he leído, han cambiado mi vida profundamente. Y si cambian mi vida, cambian la de mis hijos, porque soy yo la que les educo. Quiero tener siempre el derecho a elegir en qué idioma quiero expresarme, sin ninguna imposición, y hay gente que parece que eso lo está olvidando. El periodismo tiene muchísimo de ficción, pero sin la grandeza de la creación, es decir, no de ficción sino de mentira. Lo dicho es tan importante como lo no dicho, o más bien podría incluso decir que lo no dicho es más importante que lo dicho. Gracias. 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 Gracias.